Todos dicen, todos dicen que eres mala Que te vieron en los brazos de un amigo Luego dicen que no vales ni la pena Y que siempre pagas mal con tu cariño Todos dicen, todos dicen que eres mala Que tú eres quien le hablas a los hombres También dicen que te chiflas y te vuelas Con cualquiera que se ponga pantalones Pero así te quiero, aunque seas volada Y de lo que dicen no me importa nada Pero así te quiero, aunque seas coqueta Con que tú me quieras, eso es lo que cuenta Todos dicen, todos dicen que eres mala Que a mi amor lo tratas ya como pelota Pero lo que habían de hacer es otra cosa Es cerrar y no mover tanto la boca Todos dicen, todos dicen que eres mala Pero no me ha de importar lo que critiquen Porque siempre seguiré con tu cariño Y algún día comprenderán nuestro destino Pero así te quiero, aunque seas volada Y de lo que digan no me importa nada Pero así te quiero, aunque seas coqueta Con que tú me quieras, eso es lo que cuenta Con que tú me quieras, yo te quiero, aunque seas coqueta Porque más de lo que digan no me importa 할�le Y de lo que dicen estamos en la verdad Y de lo queός de verdad Y de lo que hiciera, yo te quiero Y de lo que loser